Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche, interminable Dios, busco tu nombre, no quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano, no sirve para vivir, yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Si hoy la vida es el infierno, y el honrado vive entre lágrimas, cuál es el bien, del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infancia da el centero, y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que es besado, el seguirte es dar ventaja, y el amarte es sucumbir al mal. No quiero abandonarte, no, demuestra una vez sola que el traidor no vive impune, Dios, para besarte, demuéstrame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Entonces, de rodillas echo sangre, con guijarros moriré con vos, feliz Señor. Si hoy la vida es el infierno, y el honrado vive entre lágrimas, cuál es el bien, del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, para que, si hoy la infancia da el centero, y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado, el seguirte es dar ventajas, y el amarte es sucumbir al mal. Gracias.